El Departamento de Sanidad Vegetal de la empresa Auroindustrial Cazarande realiza de manera biológica el control de plagas, es decir, liberan insectos benéficos para contrarrestar o curar a las plantaciones de caña que tiene la empresa azucarera en todo el Valle Chicama. El control biológico de forma sencilla es contrarrestar el ataque de los insectos, plagas que causan daño en la planta del tallo de la caña de azúcar utilizando sus propios enemigos naturales. Primero al cultivo se le hace una evaluación fitosanitaria para saber en qué estado de la plaga se encuentra y luego tomar las decisiones de qué insectos se utiliza y a qué dosis para terminar liberándolos en el campo. El encargado de esta labor explica paso a paso cómo es que se realiza este control biológico y cuáles son los insectos que utiliza la empresa Cazarande según la temporada en la que se encuentren. Son tres básicamente los insectos que se utilizan. El primero es Trichograma exiguo, que es una vipa diminuta. Al liberar en el campo esta ataca la postura de la diatrea adulta hembra y de esta forma no se permite que nazcan larvas que van a ingresar al tallo a hacer daño. La segunda es la mosca Vilaea claripalpis. Está dirigido a parasitar las larvas de la diatrea que están presentes haciendo orificios en los tallos de la caña. La tercera es que se está haciendo pruebas, ensayos con cotecea. Es otra avispa que ataca básicamente a las larvas de la diatrea e igual tiene la misma finalidad de la mosca pero se está utilizando nuevas alternativas hasta este cambio climático que existe y hay que adaptarse a estas modificaciones utilizando nuevos insectos. En el caso de Trichograma exiguo se ha considerado utilizarlos en la época de verano que es la época donde más ataca la plaga diatraída y también porque sus ciclos son más cortos y podría abundar más su densidad poblacional. En el caso de mosca sí se utiliza todo el año y únicamente a las cañas plantas por ser más susceptible a esta plaga diatraída. Para finalizar, resalta que esta labor es una buena práctica ambiental debido a que se reemplazan los productos industriales de fumigación por insectos lo cual es una medida responsable por parte de la agroindustrial Casa Grande para mitigar los impactos medioambientales. La finalidad es contrarrestar el daño que cause este insecto y entregar tallos con buenas opciones fitosanitarias y que sean de buenos tallos moledores. Que la población sepa que en las cañas de azúcar no se utiliza ningún plaguicida siempre se utiliza control biológico para de esta forma también cuidar el medioambiente.